Max Mendoza deberá devolver todo el dinero que ha cobrado en el tiempo que fue dirigente. Es lo que está pidiendo el vice-rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. A tiempo de pedir que las investigaciones continúen y se pueda dar con el entorno de Max Mendoza. ¿Quiénes son los directivos de la SEU que han emitido esas boletas de pago y han otorgado un salario al dirigente de más de 52 años de edad? Mire, en realidad eso fue un proceso que le han seguido unos diputados, pero obviamente tiene que cumplir todo ese proceso legal. Pero nosotros como Gabriel René Moreno estamos asistiendo hoy día, dentro de una hora viajamos a Potosí a la reinstalación de este Congreso y no solamente vamos a pedir que siga eso, sino que se debe hacer una auditoría a todo lo que ha pasado, desde quienes lo designaron en forma ilegal hasta la devolución. Porque una cosa es que los detengan y otra cosa es que se tenga que devolver lo que se utilizó mal. Pero obviamente cualquier persona que hace mal uso de las cosas y si está fuera de la norma, no solamente debe ser sancionado con la detención, eso debería ser el objetivo fundamental, que las personas devuelvan el daño que han causado y si ha habido daño pues tienen que devolver. Lo más llamativo de la denuncia tiene que ver con la petición de la universidad para que se devuelva este dinero al Estado. Dinero que habría sido cobrado de forma irregular porque Max Mendoza no podía pertenecer al presidium universitario, ya que solamente es un estudiante de segundo semestre. Recordemos que el dirigente ya fue conducido a la cárcel de San Pedro donde guardará detención preventiva por lo menos seis meses, en los cuales se van a hacer este tipo de investigaciones, las cuales ya están saliendo a la luz. Pero la pregunta es, ¿podrá Max Mendoza devolver todo este dinero? ¿Qué hizo con el dinero? También se hablan de deáticos, se hablan de aguinaldos, beneficios sociales y aún aportes a la AFP, porque tenga en cuenta que Max Mendoza pretendía jubilarse siendo estudiante, algo que llama mucho la atención y que parece un hecho nunca antes visto, que un estudiante se jubile, ¿cómo podrá recuperarse este dinero? Es lo que también se va a deliberar en este congreso que se está llevando ahora en Potosí, dinero de todos los bolivianos, dinero del estado, el cual ha sido mal habido por esos dirigentes. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo se podría recuperar este dinero? Queremos conocer su opinión.